La Junta pone en marcha un nuevo programa de prácticas no laborables que becará a 600 jóvenes menores de 30 años, titulados universitarios y graduados de formación profesional de nuestra comunidad. El objetivo, lograr que accedan a una experiencia profesional durante seis meses en empresas con proyectos de internacionalización o de I+, de Masí. Lo que queremos y pretendemos con este programa de prácticas es que nuestros jóvenes tengan una primera experiencia práctica y también reforzar la colaboración que ya existe entre las universidades y las empresas. En un objetivo más ambicioso lo que pretendemos es retener el talento de nuestros jóvenes en Castilla y León y en ámbitos claves como son la I+, de Masí y la internacionalización de nuestra economía. Y de esa manera creo que contribuiremos entre todos a conseguir que haya un empleo de más calidad aquí en Castilla y León. Durante la presentación del programa a la que han acudido rectores y responsables de las universidades de Castilla y León y el consejero de Educación de la Junta, Fernando Rey, Pilar del Olmo ha concretado la cuantía de la beca que recibirán los jóvenes seleccionados si cumplen con los requisitos, encontrarse en situación de desempleo y acreditar menos de un año de experiencia en su titulación de mayor grado. A cada uno de los jóvenes que hagan este programa se les va a dar una beca de apoyo de 650 euros o de 750 en el caso de tratarse de Soria, porque saben que hemos aprobado un plan de dinamización demográfica y económica de la provincia de Soria y, por lo tanto, hay una especie de discriminación positiva para los estudiantes de Soria. Y también vamos a correr con todos los costes sociales, los costes salariales, además del pago de esta beca, los costes salariales y con la formación en ciberseguridad y en industria 4.0. En torno a 70 compañías de la comunidad ya han mostrado su interés por participar en esta iniciativa que se incluye en el programa de atracción, retención y retorno del talento de la Junta de Castilla y León.